Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video, pero esta vez señores, nos encontramos en Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional y nos encontramos en uno de los sectores más top de la ciudad, nos encontramos en Piantini. Así que yo les invito que si usted anda buscando un apartamento en el centro de la ciudad, con las finas terminaciones y sobre todo amplio, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Esto es InviertenRD by MJ y vamos arriba. Lo primero que yo quiero que usted vea ahora, le va a estar saliendo una toma del lobby, para que usted vea por donde usted va a entrar y por donde va a entrar sus visitas. Luego que usted esté viendo esta toma, entonces nos encontramos ahora mismo en la entrada del apartamento. Antes de mostrar el apartamento, quiero decirle algo. Esto es un ascensor codificado. Dígase que cuando usted suba a su apartamento, cuando usted suba a través del ascensor, inmediatamente usted se va a encontrar con el lobby, que es lo que está en la parte delantera mía y luego con la entrada del apartamento. No hay un apartamento al lado, no hay un ascensor que usted le da al piso número 4. No. Usted le da al piso número 4, que es donde se encuentre ese apartamento y automáticamente su ascensor va a abrir en su apartamento. Así que, me acompañan. Ok. Lo primero que yo quiero que ustedes se fijen es la amplitud de la puerta. Esto hace que la entrada sea una entrada más imponente y se vea más elegante. Otra cosa muy importante es que los pisos son en mármol. Aquí no estamos poniendo pisos en porcelana. En mármol. Eso le da una belleza. Claro, para los gustos, los colores. Hay gente que quizás puede que no le guste. Personalmente, a mí me encanta. Así que, vamos arriba. Entonces, inmediatamente usted entra al apartamento, una de las personas que viven aquí es decoradora. Y usted verá que el apartamento está muy bien decorado. Nos encontramos automáticamente con el baño de visita. Al lado tenemos lo que es el sanitario. Entonces, luego de esto, pasamos automáticamente al área de la sala. Personalmente, aquí, esta torre me encanta, que fue donde nosotros iniciamos. Aquí hay unas muy buenas decoraciones. Si usted ve las lámparas, cómo están. Hay techo en G-Rock. Este apartamento tiene cámara también de vigilancia. Además de eso, tiene aire central. Significa que usted va a tener todo lo que usted pueda desear en este apartamento. Entonces, solamente esto es la sala. Sala y comedor están totalmente separados. Yo quiero que ahora usted me acompañe. Esa puerta que usted ve ahí es la puerta de las habitaciones que vamos a ir ahora, luego que terminemos de las áreas sociales dentro del apartamento. Esta zona aquí, para mí, es muy importante porque es una zona que usted la puede utilizar perfectamente para el tema de las oficinas. Yo, que trabajo mucho en casa, que tengo muchas reuniones, para mí, zonas así, es de vital importancia. Entonces, aquí tenemos también lo que es el balcón, que es un balcón tipo terraza por la amplitud que tiene. Cuando hablamos de balcón tipo terraza, hablamos que no es tan amplio como una terraza, pero tampoco es tan pequeño como un balcón. Entonces, mire la amplitud que tiene. Una de las cosas importantes a mencionar es que aquí, venga para que lo vea, aquí debajo vemos las áreas sociales. Entonces, lo bueno que tenemos de este apartamento, lo bueno que tenemos de este apartamento es que el solar que le sigue, que está detrás de la torre, es un solar que tiene un área social. Significa que estas dos áreas están seguros y garantizados de que no le van a construir. Y eso es muy importante. Continúe. Entonces, otra cosa que les quiero mencionar es que el apartamento se encuentra en un cuarto, pero la sensación que tiene es de un piso más alto. Y eso permite que sea mucho más ventilado. El edificio se compone con dos apartamentos en el frente y uno detrás. Nosotros estamos en el apartamento que da como vista hacia el este. Significa que usted en la tarde no va a tener sol ni en la mañana. Usted me acaba de ver, solamente entra como el resplandor de la luz del sol, pero está totalmente fresco, ventilado. Usted puede hacer una muy buena, créame que ya yo he pasado algunos días aquí. Venga, por favor. Entonces, tres habitaciones, cada una con su baño, walk-in closet. Pero además de eso, tenemos estudios. Venga, mire. Aquí recuerdo que en una noche que estaban haciendo un juego de Lice y Águila, aquí el propietario de Aguilucho y yo soy liceíta. Por favor, no me maten los aguiluchos. Aquí nos sentábamos, vimos perfectamente un juego de Aguilucho y Lice y Afortunadamente el Lice y Águila. Entonces, señores, esto es lo que ofrece este apartamento, un estudio bastante amplio. Yo quiero que den la vuelta, Anderson, si puedes, por favor, para que vean esta parte de lo que es. Usted vio detrás de mí que había mucho trofeo, el juego de tenis. Y aquí tenemos lo que es el área de la televisión, que usted puede hacer muchísimas cosas más. Aquí tenemos una puerta que da acceso al comedor y tenemos una puerta que da acceso a la sala. Significa que usted perfectamente puede cerrar esto y solamente tener acceso allí. Como usted puede tener diferentes espacios divididos para el disfrute y para las actividades que usted pueda hacer aquí. Recordando que todos los techos tienen luces y recordando que hay área central para aquellos que quieran darle ese funcionamiento. Hay gente que no le gusta mucho el tema del área central para el tema de dividir los espacios a la hora de prender los aire y que una zona esté un poquito más fresca que otra. Entonces, venimos aquí, automáticamente entramos, recordando que estamos entrando del estudio al comedor. Pero yo puedo perfectamente venir y entrar desde la sala hacia el comedor. Una de las cosas que me gusta porque no quita espacio es que las puertas están tipo slide. Entonces usted puede perfectamente utilizarlo. Miren estas decoraciones que tienen en la parte de arriba, tenemos perfectamente una vista que entra mucha iluminación. Esto está dando hacia el norte, significa que la ventilación va corriendo. Entonces, vengan por favor. El apartamento cuenta con dos cocinas. Una cocina fría, una cocina caliente. Usted puede ser versátil con esta cocina. Actualmente, pararon los, porque yo llegué al mediodía, le pido disculpas. Pero estaban preparando el arrocito, la cocina. Y yo le dije a la señora que me dé un chancecito para yo poder mostrarle a todos ustedes. Miren las terminaciones que tiene. Miren la anchura que tiene esta nevera. Que usted, muchas veces, eso puede que cause dolor. Porque uno dice, ¿cómo será la amplitud? Le voy a poner la nevera, la estufa. Entonces, vengan por favor por aquí. Entonces, aquí hay un poquito de reguero, pero solamente es para mostrar el espacio. Porque independientemente de donde usted va a venir, y va a ver esto. Entonces, aquí tenemos lo que es el área de la lavadora y secadora. Y no voy a mostrar el área de la habitación de servicio. La señora está allí. Pero para que usted vea que es bastante amplia. Y ellos tienen otra nevera. Significa que si usted tiene dos neveras, cuando uno está en un apartamento así tan amplio. Será el caso de que la familia es grande. Y uno pues necesita tener suficiente espacio para almacenar el tema de la comida. Así que vamos ahora a las habitaciones. Así que recuerda suscribirse, darle like y compartir. Esto es Invierte en RD. Y vamos arriba. Ok, entonces ahora pasamos lo que es la sala. Pasamos al comedor. Vimos el estudio, el espacio para la oficina. Vimos el balcón, el tipo terraza. Entonces, vamos a ir ahora. Yo estoy encantado con este apartamento. Buena iluminación, una buena pintura. Vimos alturas por encima de lo normal. Eso permite que seas fresco el apartamento. Entonces, ahora vamos a ir al área de las habitaciones. Así que, acompáñenme. Ok, mi gente. Vamos al área de las habitaciones. Entonces. Tenemos habitación secundaria aquí. Tenemos habitación principal. Vamos a la secundaria. Un montón de niños, ¿verdad? Miren que bonito está el techo. Miren que espacioso está la habitación. Entonces, aquí tenemos un walk-in closet. Venga a verlo. Un walk-in closet bastante grande. Con sus organizers. Usted perfectamente puede quizá optimizarlo mucho más. Hay gente que tiene ese tipo de empresas. Y le va muy bien. Tenemos lo que es la ventilación. Algo muy importante a adicionar. No sé si usted está viendo el ancho de las ventanas. Que es muy bueno. Es contra antirruido. Mire. ¿Usted está escuchando, verdad? ¿Sintió lo diferente? Eso es. Entonces. Venimos aquí. Tenemos el baño. Con tope en mármol. Tenemos su ducha. Así que. Perfecto. Entonces. Vamos entonces a la otra. Aquí tenemos closet de ropa blanca. Todo el apartamento está empapelado. Muéstralo aquí, Anderson. Está empapelado. Miren. Esto es viticino. Está bien cuidado. Créanme que la propietaria es bien cuidadosa. Entonces tenemos. Walking closet. Esto es de las dos hembras. Walking closet. Y entonces tenemos. La habitación. Miren también. La chulería aquí arriba. Eso está muy chulo. De noche. Imagínense. Cuando cae el día. Entonces. La habitación tiene un gran espacio. Entonces. Venga aquí. Por favor. Y aquí tenemos. El baño. Este baño es un poquito más grande. Un poquito no. Es más grande. Que la otra habitación. Es un baño bastante espacioso. Entonces. Por último. Recuerde suscribirse. Y quedarse aquí hasta el final. Vamos a la habitación principal. Entonces. Una de las cosas buenas. Es que. Usted puede perfectamente cerrar las áreas de las habitaciones. Y nadie está mirando. Usted sabe que muchas veces uno va. A casas, a apartamentos. Y uno ve como el fondo. Se ve la habitación. Uno puede cerrar esa puerta. Y nítido. Venga aquí. Algo que se me olvidó decirle. El apartamento tiene 294 metros. Son tres habitaciones. Cada una con su baño. Más baño de visita. Tiene tres parqueos. Tiene loca. Tiene estudio. Falcón tipo terraza. Usted quiere más. Llámenme a los números que aparecen en pantalla. Y hagamos. Usted sabe lo que tenemos que hacer. Mejores inversiones. Venga por aquí. Tenemos un walk-in closet. Que es el más grande. Este walk-in closet. Que es el más grande. Que usted sabe de quién es, ¿verdad? De ustedes. Las mujeres. Las mujeres siempre tienen mucha ropa. Este walk-in closet. Está borrado en cedro. Y entonces. Aquí. Ven Anderson, por favor. Tenemos. El. El del don. Aquí tenemos. Que es más pequeño. Mire. Borrado en cedro. Eso mantiene. Mejor el tema. De los olores y demás. Y entonces. Significa que usted tiene dos walk-in closet. Y entonces. Aquí entramos. A la parte. De la habitación principal. Quiero que usted se olviden algo. Este es una cama aquí. ¿Verdad? Y mire todavía el espacio. Ven Anderson. Para que yo lo vea. Por ahí me gusta mostrar las cosas como son. Miren el espacio. Todavía que hay. Mire. Yo entro aquí. El espacio que hay. Usted puede poner un acabo un poquito más grande. Y decir. O sacrifico una de estas. O sacrifico la otra. O todavía va a quedar espacio. Porque yo lo mudo para acá. Y me cago un acabo mucho más grande. Usted va a hacer un colchón personalizado. Entonces. Mire como también. Hay un viewro aquí. Creo que se dice viewro. ¿Verdad? Y mire la amplitud. Mire las luces como están. Mire el techo. Las luces de LED. Usted tiene toda una experiencia. Tiene ventilación cruzada. Tiene en la parte trasera de la cama. Una ventana bastante. Un espacio donde trae aire. Esta habitación sin aire. Es sumamente fresca. Yo estoy sudando. Yo me siento perfecto. Venga por favor aquí. Entonces. Aquí. Vamos a ver. Lo que es. El baño. El baño. El baño. Tiene dos. Lavamanos. ¿Verdad? El baño tiene dos lavamanos. Usted perfectamente puede estar aquí. Haciendo lo que necesita. Y otras personas. Aquí haciendo lo que necesita. Y tenemos. Venga por favor aquí. Tenemos. Otra. Tenemos la ducha. Bien. Con sus vidrios y demás. Que eso es muy bueno. Porque así nos sale. En el tema de la. Del agua. Lo bueno que tiene este apartamento. Es que tiene espacio. Así que por favor. Quédese hasta el final. Recuerde suscribirse. Darle like. Y compartir. Y vamos. Al área social. Entonces señores. Nos encontramos ahora mismo. En el primer nivel. De área de parqueo. Usted baja del cuarto piso. Le da la L. Baja el lobby. ¿Verdad? Este es el primer nivel. Son tres niveles. Nuestros tres parqueos. Los tres parqueos suyos. Se encuentran en el segundo nivel. Entonces ahora vamos. Al área social. Vamos a ver. Esta entrada. Que usted ve aquí. Es la entrada. De el gimnasio. Le estaré mostrando ahora mismo. Es fácil. Es el gimnasio. Le estaré mostrando una toma. Del gimnasio. Porque actualmente hay personas. Haciendo ejercicio. Así que. Seguimos. Esta área. Usted ve este lado. Es el área para la cocina. Del área social. Venga a ver. Miren. Aquellos que le gusta nadar. Aquellos que le gusta pasar tiempo con su familia. No es una piscina honda. No es una piscina con un tamaño promedio. Miren lo amplio. Usted puede perfectamente hacer sus ejercicios aquí. Porque usted tiene un muy buen espacio. Significa que no es una piscina pequeñita. Que no se encuentre mucha gente. Aquí ya hemos hecho actividades. Y de verdad que lo hemos pasado muy bien. Tenemos los baños de este lado. Tenemos los chelones. Para que usted pueda broncearse. Y venga por aquí. Aquí tenemos lo que es la terraza común. Déjenme ver. Porque yo le digo que usted. Usted se imagina aquí. Aquí tenemos la terraza común. Una terraza bastante amplia. En diciembre hicimos una actividad en esta terraza. Y de verdad que fue impresionante. La pasamos muy bien. Y es una terraza que usted puede solicitarla con tiempo. La solicita con tiempo. Y automáticamente se la ceden. Sin ninguna limitación de horas. Solamente manteniendo los niveles de ruido. Para que no moleste a los vecinos. Entonces. Este espacio que le decía cuando entrábamos. Es el área de la cocina. Entonces usted perfectamente tiene aquí. Un espacio. Miren el espacio suficiente. Para usted preparar lo que necesita. Y automáticamente servir a las visitas. Venga por aquí. Para que veamos. El área de juegos para niños. Déjenme ver. Entonces. Tenemos aquí el área de juegos para niños. Miren lo bastante amplio que es. Aquí no hay problema de seguridad. Aquí no le va a pasar nada a sus niños. Aquí hay seguridad. 24 horas. Es una comunidad con personas. Ya aquí solamente creo que hay dos personas alquiladas. Todos los demás son dueños. Algunos lo residen. Otros lo utilizan cuando viven. Porque muchas veces puede que alguna persona me pregunte. Javier. ¿Quién vive aquí? Son personas. Hay nombres que conozco. Que son personas. Figuras. Me lo voy a reservar. Pero son personas. Que usted. Va a estar tranquilo. Familiares. Que trabajan. Salen a las 8. Entran a las 6. Que fácilmente usted quizá ni se ve. Porque como el ascensor. Es un ascensor. Para su apartamento. Fácilmente. Usted no va a tener que encontrarse con ningún vecino. Entonces. Ahora. Aquí tenemos algo muy importante. No simplemente tengo oficina. No simplemente tengo una terraza y una cocina para distribuir la comida. No tengo un área solamente de juego. Yo también tengo un área de barbecue. Que usted la puede utilizar si usted es propietario. Entonces. Esta área de barbecue. Usted le dice a la torre. Quiero este espacio. Y automáticamente usted va a tener acceso al tema del barbecue. Mi gente. Yo creo que ya no hay más nada que mostrar. Lo único. Lo único que falta. Es decirle dos cosas. ¿Dónde se encuentra el apartamento? El apartamento se encuentra. A una esquina de la Jacinto Ignacio Mañón. Señores. Nos encontramos en una avenida llamada la Federico Gerardino. Aquellos que conocen lo que le estoy diciendo. Saben. Que estamos en el centro de la ciudad. El apartamento está. El precio es. 450 mil dólares. Y el costo del mantenimiento. Son 315 dólares. Hay apartamentos. Con menos amenidades. Con menos condiciones. Y que valen 350. Este apartamento. Por todo lo que usted vio. Usted pagará de mantenimiento. Planta, furga, común. Usted no tiene que preocuparse de nada. 315 dólares el mantenimiento. Y el precio. 450 dólares. Así que llámame. A los números que aparecen en pantalla. Recuerde que este se invierte en RDVa y MJ. Y estamos aquí para hacer. Mejores inversiones.